¡Suscríbete al canal! Muchísimo con este skin, fue mi favorita hasta que salieron otras skins que también me gustaron mucho Y además cabe destacar que fue la primera skin legendaria que hubo en Fortnite Así que nada chavales, os dejo con la partida, espero que os guste Como siempre, si queréis apoyar el canal, dadle like, suscribiros, que más del 40% de los que veis los vídeos no estéis suscritos Así que dadle ahí al botón de suscribirse que me apoya un montón Y sobre todo, si ponéis el código de hilo en la tienda de Fortnite, se agradece un montonazo ¡Vamos con la partida! Vale, pues me pongo bien de vida, vamos decentes de escudo Estaría bien ponerme full ahora a ver si me toca un medkit o algo así Y ya estaríamos bastante guía ahí Saltaría también pues igual un fusil Aquí hay uno, por cierto, me lo llevo Voy a tirar las vendas, me llevo, vale, eso no he tirado las vendas, ahora sí Otro fusil, patatero, pero bueno Vale, la verdad que empezar con un spas es la leche Empezar con un spas es la leche No confiaba en ti, pensé que ya estabas muerto Hay que confiar amigos, hay que confiar Porque ahora me he puesto en modo serio, ¿de acuerdo? Ahora mismo estoy en modo serio ¿Qué le ha pasado? ¿Que no construí? ¿Estaba con el papel? ¿Por qué tiene tanto material, tío? ¿Tiene tanto material? ¿Están en este cubo? ¿Qué tienes otro? ¿Qué tienes otro? ¿Quién es ese, tío? Joder No tengo más Otra vez, tío Bueno, 25 le he quitado ahora ¡Aleluya! Tío, es que es horrible Tienen material todo el rato cuando se están pegando conmigo Los mato, dicen Ah, no, no, lo siento, he gastado ya todo el material Perdón ¡Venga ya! Vale, lo bueno es que estamos bien De escudo, bien de vida ahora Habría que buscar algún escudo más Más minis, alguna potión de 50 Sería ideal Pero bueno, ahora mismo estamos muy bien Tres kills Bueno, pico ¿Qué cojones? Quiere que le mate ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Estaba en el camión? ¡Qué señor más amable! ¡Qué agradable sujeto! De verdad Me ha gustado Me ha gustado esto Hacía tiempo que no me pasaba algo así en Fortnite Gente amistosa Gente amigable Gente que quiera ayudarte Hacía tiempo que no me pasaba tío Pero mira, aquí está Muy bien, muchas gracias No sé quién es No sé quién es Pero te quiero Ostras Mira mi skin que bonita Cómo conduce Cómo conduce Increíble, eh Cómo conduce la dama roja La mejor skin del mundo Right Nadie por aquí Nadie por allí Estoy viendo un arco mecánico Podría ir bastante bien Tiramos los medkits Creo que me hagan mucha falta Y me voy a marchar Porque no hay nada más Eh, veo un Un señor ¡Oba! ¡En el pie! Tremendo Estoy sin mazo ¡Otra vez! ¡Soy bobo! ¡Venga! ¿Por qué me meto en peleas sin material? Tío, de verdad ¿Cómo soy tan bobo? Pues no Era claro que no, Daylon Claro que no ¡Ah! ¡No! Madre mía Cómo estamos hoy ¡Madre mía! Cómo estamos hoy Y aquí hay un coche flotante Es increíble Este juego es increíble Me encanta Mira cómo vuela Bueno, bueno, bueno Increíble ¿Está rateando desde allí? ¡Ola, que está en China! ¡Eh, eh! ¿Qué hay otro? Madre mía Voy a curarme, ¿vale? Un momento Voy a pillar primero esto Voy a curarme y a farmear Porque, madre mía La que me ha soltado El amigo Oye, ¿ya basta? ¿No? ¿Qué pasa? O sea Se han pegado dos tiritos Y han dicho Bueno, ya, suficiente Volvemos a matar a Daylon ¿Va? Sí, venga, va Joder Qué pesados ¡Eh, eh, eh! En el pie, ¿no, eh? Madre mía Buen tirito Le hemos metido Espero que no me peguen los otros ¡Que hay un tercero con arco! ¿Qué es esta? Están chalados Trago el coche Pringao Mira, no puedo Para no poner el maldito techo Madre mía De verdad ¡Te robo! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Ostras! ¡Ostras! Casi me llevan a la cárcel Por este robo, eh ¡Dios mío! ¡Uf! Oye, en serio ¿Qué está pasando esta partida? ¿Qué? Es que de verdad Me está pegando Hasta... No sé Un poco más Me pega el árbol ¿Sabes? Le salen puñetazos Puños Como al de Harry Potter Y me destruye Dios No sé No, pero ¿qué ha pasado en este coche? Me ha expulsado dos veces Me acaba de hacer daño Es que de verdad ¡Me acaba de hacer daño a mi coche! Uy, es para llorar esto, eh En serio Es como para ponerme a llorar ¿Qué mierda está pasando, tío? Estoy aquí sin material Me pegan 50 personas Me pega hasta mi coche, tío Hasta mi coche me pega Bueno, gracias Hago de suerte Madre del amor hermoso Que yo solamente quería ganar una partida Con mi primera skin favorita Con mi dama roja Por favor Por favor Mira, es que si gano esta Por favor Mira, lo hemos hecho otros días, ¿vale? Pero hoy Hoy Más que nunca Si consigo ganar esta partida Con todo lo que me está pasando Quiero ver A todo el mundo Dándole al botón de seguir A todo el mundo Y si es en YouTube Al botón de suscribirse ¿Has oído? ¡Mamma mía! Suelo tener mala suerte Pero lo de hoy Está siendo absurdo Pues me tiro la medusa Creo Que me voy a llevar esto Dejamos el El revólver Que tampoco creo que me haga mucha falta Y mejor Creo que Bueno Creo que me habría ido mejor Pillar el El barco Bueno, tengo el coche En realidad No, estoy bien No, pero no De verdad Ya basta, ¿no? ¡No, mi coche! ¡No! Buah, habría sido increíble Ah, que es suyo esto Estoy sin mats Estoy sin mats ¿Qué pasa con los mats hoy? Moríte, puto ¡Ay, que me mato! Oye, en serio ¿Cómo voy tan mal de materiales? No me estoy fijando Nada en los mats Nada ¡Lol, está ahí! Amigo, ¿estás bien? A ver Mi intención era quemarle Pero no Qué amable sujeto Aquí se pone a mirar desde la ventanita Oye, ya basta, tío Ya basta Este es uno de los pesados De antes Cuando me estaban pegando cinco personas Es uno de ellos ¡Uuuh! Un momento, un momento, amigos Me estoy curando Me estoy girando No me fastidies El botón de construir En lugar de sacar la mierda ¡Vamos! ¡Uuuh! La que le acabo de hacer A este señor ¡Vamos! A tu casita Dame esa espada doradita ¡Oh, qué recolena! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y además tiene la scar Dorada de Lara Croft ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! De Lara Croft No, de... ¿Cómo se llame? Venga A su casa, amigos Espero que haya pasado Un buen rato aquí Jugando esta partidita ¡Porque se acabó para él! Voy a reactivar esta hoguera Eso, ¿vale? A reactivarla Porque hay 17 de vida Yo no me voy Volvemos A nuestros orígenes Conseguimos Las... Bueno, conseguimos Jugamos con la... Mi primer skin favorita Puede ser victoria Repito Si ganamos esta partida Quiero a todo el mundo Suscribiéndose Espero que cumplan, amigos Uy, qué mal hecho esto Un momento Tengo que hacer esto Subir con esto Oh, no, no, no Me gustó tu actitud, amigo Vale, aseguramos Tiramos la poción Perfecto Vale, lo menos que yo no le he dado ningún disparito Eh, ¿qué te ha pasado? Amigo, la merienda Oh, oh Aprovecho el bug ¡Vamos! No sé qué le ha pasado Se ha quedado empanado Estaría dándole un bocado al bocadillo Al bocadillo de Nutella ¡Bum! Victoria Tremenda partida Acabamos de sacar Contra todo pronóstico Todo en contra Pegándome a 80 personas Me he quedado sin materiales 80 veces por empanado Por no estar faltándome Me ha dado un montón de gente sin material He estado en la mierda No sé cuántas veces ¡Pero hemos ganado! Sí, es así que Todo el mundo ahora mismo Dándole al botón de suscribirse Aquí en Twitch A darle al botón de seguirme Claro Así que Adelante Adelante Dándole al botón de suscribirse ¡Gracias!